Con el ánimo de entregar al Consejo Superior Universitario el documento de trabajo, Metodología para la Construcción del Estatuto Estudiantil, 17 estudiantes de la Universidad Nacional, sede de Medellín, llegaron hoy al campus de la Universidad en Bogotá, luego de 11 días de marcha desde esa ciudad. Bueno, decidimos salir en esta marcha a raíz de la actitud que tienen las directivas de la Universidad. Lo realizamos como una marcha pacífica y como una visión de que queremos dar muchos pasos por encontrar una solución pronta a la Universidad Nacional. Y en el tránsito empezamos a caminar y encontramos una actitud muy positiva de la gente, un recibimiento especial en los distritos municipios por donde íbamos pasando, Guarnes, Santuario, Marinilla, La Dorada, Puerto Salgar, Onda, Guaduas, o sea, fueron los municipios que nos recibieron muy bien. También los carros que iban pasando nos encontraban, nos daban dinero, nos daban hidratación, comida, lo mismo que en los municipios. Fue un acogimiento muy, muy bueno por parte de la gente en general. El documento fue elaborado con el fin de buscar salidas consensuadas y viables que garanticen la efectiva discusión de la comunidad universitaria y permitan alcanzar una solución a la coyuntura actual de la Universidad Nacional. Ya tres meses que llevamos nosotros los estudiantes en una anormalidad académica. En la sede de Medellín, tras la cancelación del semestre en la sede de Palmira, decidimos basarnos en el documento que se estaba negociando con el rector de unas fases de discusión para construir el estatuto estudiantil. Basado en ello, las directivas de la Universidad Nacional, sede de Medellín, profesores, estudiantes y en general, la asamblea construyó una propuesta metodológica para la construcción del estatuto. El rector nunca se pronunció a favor de ella, dijo que la iba a discutir, pero nunca nos dio una respuesta. Y ahorita los estudiantes de la sede de Medellín traen esta propuesta caminando hacia la sede de Bogotá. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín, luego de 415 kilómetros recorridos, fueron recibidos por alumnos de la sede de Bogotá, con quienes pretenden dar a conocer sus justos reclamos ante el mismo alcalde Samuel Moreno Rojo. Todo se suponía que se iba a normalizar, pero obtuvimos una respuesta que básicamente los dejó con la boca abierta. Y es que no hay un pronunciamiento oficial al respecto, ni por parte del rector, ni por parte del vicerector. Simplemente vemos cómo el vicerector dice, muchachos, hasta aquí, hasta aquí llego a mí, hasta aquí llegué yo, ya todo depende del rector y el rector simplemente se comunica ahí. Y dice que en hechos donde median huelgas de hambre, son ambientes totalmente inexactables para el diálogo, y cierra cualquier tipo de negociación para con nosotros. Entonces nos vemos en una situación bastante comprometedora. Vemos cómo nuestro futuro académico, el futuro de nuestro crecerio universitario en la sede se ve fuertemente amenazado por una cancelación de semestre, y debemos en la caminata, de una forma pacífica, expresar nuestro descontento y de pretender que las directivas, nombre del Consejo Superior Universitario, nos reciba la propuesta y haga una comunicación oficial al respecto, en el caso de dar una solución a la coyuntura actual de la Universidad Nacional, y particularmente de la CEDE Medellín. Su único deseo es lograr que mediante el documento propuesto se debatan públicamente con los estamentos universitarios las reformas al Estatuto Estudiantil, que ya han dejado en lo que va corrido del año miles de estudiantes sin clase, producto de la intransigencia de las directivas de la universidad a nivel nacional. Nosotros en este momento, en la Universidad Nacional, vivimos la problemática del Estatuto Estudiantil, que es el Acordón número 008, por lo menos en su parte académica. Nosotros comenzamos un paro en las cuatro sedes principales, Medellín, Manizales, Palmira y Bogotá, desde el 7 de abril, y en este momento, hoy, día 8 de julio, que estamos recibiendo a los compañeros que venían caminando desde la CEDE Medellín. Digamos que este ya es como uno de los últimos actividades que se han programado en esta movilización. Hemos hecho marchas en las diferentes ciudades, hemos hecho huelgas de hambre, hemos hecho unas concentraciones en el edificio del Gutiérrez para el Consejo Superior Universitario, y tras haber suspendido las conversiones de negociación, básicamente por intransigencia de parte de la rectoría del Consejo Superior Universitario, pues hoy los compañeros vienen marchando desde la CEDE Medellín. En este momento, nosotros no estamos en la normalidad académica, en las 15 sedes de la universidad, se acaba el calendario el 25 de julio, y renuevan las clases aproximadamente el 8 de agosto. Sin embargo, falta todavía la parte del Estatuto Estudiantil, que es la parte tal vez más complicada para el estudiantado, en su conjunto tal vez para el movimiento, que es la parte disciplinaria y de convivencia. Esta parte fue aplazada en la sesión del 15 de abril, digamos que por las diferentes faltas de consenso, los diferentes desacuerdos que entre la comunidad se habían generado por la propuesta, y entonces en ese sentido, digamos que las movilizaciones del otro semestre, que comienza en agosto, dependerían un poco de las dinámicas que se manejen también frente a esa parte del Estatuto Estudiantil, es decir, la participación que se da ahora en los espacios democráticos que nosotros como Comisión Nacional pretendimos construir y que fueron rechazados, como también el contenido mismo de la propuesta que finalmente se va a aprobar. La gran problemática del Estatuto Estudiantil es que no hay una coherencia entre lo que en las pocas actividades que se hicieron de participación estudiantil y de recepción de propuestas y de dudas y de preguntas, hay una muy poca coherencia con lo que finalmente fue aprobado. Entonces digamos que esto encarna también la pelea de la democracia universitaria por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional y hoy en día tiene mucho más sentido en términos también de la situación del país. Las últimas declaraciones del presidente de la República ha dicho que la Policía Nacional tiene entrada a las universidades y digamos que eso también nos preocupa mucho como tal, si bien no es lo que definitivamente empuja el movimiento estudiantil en este momento concreto que la pelea es estando por el Estatuto y es una bandera muy importante para nosotros la de la autonomía universitaria. El panorama es negro, es lo único que puedo decir. Yo estoy en décimo semestre y quisiera estar en el quinto para poder seguir aquí peleando por la universidad pero desde afuera también se va a hacer. A la universidad hay que defenderla hasta la última, nunca va a ser tarde para defenderla y nunca va a ser suficiente para defenderla.